¿Qué es la tecnología de vuelo de drones? Lo que se está haciendo hoy es un módulo de tecnologías de vuelo de drones. Nosotros hacemos un curso de vuelo de drones donde hablamos de la historia, la legislación, características básicas y después hacemos un curso práctico de vuelo de drones. Entonces las chicas tienen la oportunidad de volar los drones y además aprender un poco más sobre este tipo de tecnologías que tal vez a veces se ven muy lejos de ellas, pero en realidad aquí las acercamos más hacia eso. Para mí esta experiencia fue demasiado chiva, la verdad me gustó un montón porque fue como romper también algunos paradigmas y estereotipos que a veces pensamos como no, esto es para cierto tipo de género, pero no, es un espacio en el que nosotras también podemos aportar mucho. En mi carrera profesional pienso que la podría aplicar como en lo que son mapeos, también para toma de fotografías, lo que son para poder observar también enfermedades en los cultivos y poder hacer aplicaciones un poco más precisas en estos. Y personalmente también creo que el uso de los drones en la agricultura podría ser utilizado no solamente para esta parte técnica, sino para darle una visibilidad a los campos desde otra perspectiva. El gran objetivo de los rallies femeninos es reducir la brecha digital, especialmente en aquellas mujeres que habitan en las zonas rurales del país y de la región. El objetivo de esta actividad de hoy, de Chicas a Volar, es generar capacidades en vuelos de drones, ¿verdad? Que las chicas interactúen por primera vez con este dispositivo, ayudarlas a generar más confianza en estas tecnologías. La experiencia ha estado bastante interesante. Es interesante conocer los diferentes tipos de drones, los tipos de sensores que se pueden utilizar. Yo trabajo en restauración y con biodiversidad de ecosistemas, entonces sería muy interesante poder utilizar drones para ver la densidad de los bosques, los tipos de bosques también, ¿verdad? El tipo de vegetación, entonces pues son demasiadas las herramientas, también con incendios forestales, eso sería súper interesante. Y pues sí, yo creo que en mi carrera se puede utilizar de demasiadas formas. Fue mi primera experiencia hablando de drones. Sí había estado trabajando como en equipos donde se utilizaba drones, pero yo no utilizándolos directamente. Y siempre tuve como la curiosidad y pues realmente es una muy buena herramienta para el trabajo que hacemos en el campo de la ingeniería forestal. Y bueno, en los últimos años yo me he ido enfocando más en el tema de diseño regenerativo del paisaje. Y bueno, pues sería una súper herramienta para utilizar, para facilitar la interpretación y los diseños que finalmente queremos realizar. Y esta es mi primera vez manejando pues drones, ya los había visto, pero nunca había podido usar el control. Entonces es bien interesante primero ver la facilidad, pero también la delicadeza que tiene que tener uno y también la experiencia que uno debe generar para poder utilizarlos de manera correcta. Para mí en la parte de la carrera sería súper bueno en lo que es como montaña, que a veces hay cafetales donde cuesta un montón entrar. Entonces para la parte de aplicación y fertilización es todo un éxito, ¿verdad? y ver fotografías a nivel de campo en donde hay daños y hay enfermedades. Eso es muy bueno para los productores y para uno como agrónomo para recomendar luego. Las chicas que nos están visitando hoy son más de 100 y vienen de diferentes partes del país. Además son chicas de diferentes perfiles. Ahora he estado hablando con ellas, hay chicas de agronomía, hay geógrafas, hay ingenieras forestales, hay chicas del sector salud, hay chicas de administración, de ingeniería eléctrica. Entonces estamos abarcando un abanico muy amplio de perfiles profesionales. Bueno, esta fue mi primera experiencia utilizando un dron. Pues me quitó muchos miedos y muchas incertidumbres que tenía, especialmente cuando dijeron que lo podía programar con Scratch. Fue como, oh, tan simple era. Y lo puedo poner a andar solito y luego puedo hacer mining de la base de datos. La idea es utilizar todas estas herramientas para mejorar el ecosistema del distrito de Cóbano, que últimamente ha sido muy impactado por los desarrollos constructivos. Entonces la idea es aportar un poco a regenerar el paisaje y a restaurar los bosques de la zona. Como expectativas a futuro de los rallies, tenemos en seguir movilizándonos por todo el país, en seguir capacitando más mujeres que habitan en las zonas rurales de distintos perfiles, desde bomberas forestales hasta mujeres que trabajan en asadas, mujeres agricultoras, mujeres que trabajan en la zona costera y que están en diferentes zonas del territorio. Vamos a seguir capacitándolas en tecnologías geospaciales, en prototipado rápido, en impresión 3D. Y pues la meta es alcanzar 500 chicas, ojalá más. Pero esa es nuestra meta ahorita. Yo agradezco mucho a Lidica la oportunidad, sobre todo enfocarlo también en el tema de las mujeres y de colaborarnos en fortalecer todas estas áreas que muchas veces están un poco limitadas por un asunto económico.